¡Suscríbete al canal! Y hacerte sufrir en beat es más divertido Es más divertido, eso yo ya lo sé Porque tú no quedas vivo cuando demuestro nivel Y algo se tiene que ver Deja de gritar tanto Consíganle un gingison a B Un gingison a B Y para esta perra te traje sabor a miel Así que no me hables de usted Si yo no sé nada de ti Mejor háblenme de él ¿Por qué hablarte de él? En medio si él es bueno Sabiendo que en realidad yo domino el terreno ¿Qué me vas a decir a pleno? Yo no te traje sabor a miel Pero vengo a quitar tu caramelo Quítame el caramelo que me hace más grande Además de eso yo sueno extravagante Si hablo de ti en este cimiento Yo soy un terremoto Me encanta el movimiento Te encanta el movimiento Idiota, comenzó a hablar de mí Y te empezó a temblar la boca Solamente por eso había movimiento ¿Por qué te diste cuenta que no superas mi talento? No supero tu talento No te creas importante Si la mierda, la mierda Oña se cree más grande Además no me ganas oponente Me pongo frío por el muerto que tengo al frente Estoy al frente Sin embargo mato ratas Ahora yo te explico que mis balas ya te impactan ¿Sabes cuál es el problema de que sea mierda? Siéntate agradecido que yo pase por tu cloaca Ay, ay, Perú es un cuervo Ya a veces estás despierto Rapero, pero se encuentra viento ¿Quieres la rata en este momento? Rata déjame ir, déjame limpiar tu cuerpo muerto No voy a dejar que limpies Ahora simplemente es como que siempre finge Algo te voy a demostrar Yo no me siento un cuervo Soy un huracán con un sharingan Con un sharingan Y tu flaca es de esas que me pasan el pan Además tú no abogas Esta es la zorra Vos con las 7 y cola ¡Tiempo! Vamos gente, los aplausos fuertes Que se sientan en la calle ¡Vamos! 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 Se va a uno puerto Tipocentro represent Ok, me lo han prestado nomás No me quieren regalar Curado en 3, 2, 1 ¡Réplica! La batería, acose Ahí toda la gente va ¿Cómo es nacido? Vente, pan con pollo, dos soles Pan con pollo, dos soles Se va a dos soles Ha bajado Hace rato está a 2, 50 Está a dos soles Se va a aprovechar Las piernas Abajo, abajo Lo da más mano, mira Ok, todos capullamos ¡Tres, dos, cinco, centro! Pero hoy día se van ¿Quieres Rasengan? No, hijo de puta Los tuyos ya se van Además de eso No es que te asombra Tú serías mi clon ¡Puf! Va a la sombra Estás a mi sombra Eso simplemente ya compara Vas a notar Como mis balas disparan Tu novia se nota Que es de madera Pero sin embargo En esta era Te enfrenta Madara Sí, me flota Madara Mi flota es de madera Perra Porque el perro Es el que clava Además No me ganas Camadara Madera, Madara Maferra, tu pana Mira quien habla, chico Ahora yo te explico Que estoy a punto De cerrarte el pico Soy el representante De este distrito No me hables de madera Te presentaré a Pablito ¡Pablito! ¡Qué bonito en la movida! ¡Pablito! ¡Qué bonito en la movida! Pero yo soy el peto Oye, suicida a Pinocho Lo clavo tanto Que vas a sentir vida Vas a sentir vida Sin embargo Ese es un chiste Hay una historia Que me parece triste Él es José Porque es un carpintero Tu hijo fue crucificado Con la cruz que tú hiciste La cruz que yo hice El rato de la esquina Yo lo voy a matar A la rata con mi esquina ¿Qué? Yo soy de peso En este mil Soy Pinocho Te volteo Y voy a comenzar a mentir Vas a empezar a mentir Perdona Simplemente en el momento Vas a ver Que la boca traiciona El problema De tu puta persona Pinocho Deja de mentir Termitas No perdona ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Gracias, tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!